Aficiao de la rubia, aficiao Aficiao de la mía, aficiao Pero díselo de frente que lo querés Tú me tienes como aficiao 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 Hoy se vale todo, hoy se vale todo Aficiao Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Aficiao Otra que vamos, otra que vamos Aficiao 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 Ten cuidado, ten cuidado Y aficiao, 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 aficiao Aficiao Tu ricordi se rumba, vare, rumma, vare, rumma